Música 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 Aquí estamos, Daily Driver Pro FR En el carro de Ula El Chustro, como le dije, el superpaseo ¿Qué le vamos a estar haciendo hoy en este carro? Mantenimiento básico, cambio de aceite y filtro ¿Y cada cuánto te hace este mantenimiento? En aceite regular se debe hacer cada 3.000 millas o 3 meses En aceite sintético, cada 6.000 o cada 6 meses Para saber si tu auto necesita un cambio de aceite y filtro Busca una varilla amarilla en el área del motor Saquela y mire el color del aceite Si el aceite está un poco oscuro, su auto necesita un cambio de aceite y filtro Bueno, ya vieron como estaba el aceite así que vamos a meterle más Bueno, para comenzar con el cambio de aceite y filtro Lo primero que deberíamos de hacer es una recomendación levantar el carro para trabajar más cómodo abajo del vehículo Música Recuerden que por motivos de seguridad se recomienda a que el carro se ponga en una torre para así entonces evitar cualquier tipo de accidente que pueda ocurrir con el carro Música Ya que tenemos el carro en torre ahora procedemos a vaciar el aceite viejo Antes de sacar el tornillo del crán asegúrese de conseguir un envase para que así tenga donde depositar el aceite viejo Música Bueno, ya se ha vacío el aceite del motor ahora procedemos a sacar el filtro Música Ok, ahora procedemos a hacer la instalación del filtro nuevo luego el aceite para tener torre Música Música Recuerde siempre apretar el tornillo Música Si queda suelto puedes ligar por ahí mismo Música Música Instalamos el filtro nuevo y apretamos el tornillo del crán ahora vamos a pasar a echarle el aceite nuevo Música Música Ya que le echamos el aceite al vehículo ahora procedemos a prenderlo para entonces chequear el nivel del aceite Música 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 Recuerden no todo motor usa el mismo aceite por eso recurre a su manual de servicio bueno y para mas videos como este entra a nuestra página de Facebook dale like y dale share de El Lira del Project Puerto Rico gracias hasta la próxima Música 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 Música